Ando en el pecho, la copla de la vida ala Y ando hoy solo por el monte, no tengo voz o ni caja La vida es toda camino, todo arena a la distancia Y esta copla que me quema, el corazón, el corazón con su brazo La doble chacarera, primera La doble chacarera, primera vez que me quema, el corazón con su brazo La doble chacarera, primera vez que me quema, el corazón con su brazo La doble chacarera, primera vez que me quema, el corazón con su brazo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.